Es un club donde, aparte que es un club ya con mucha historia, porque salió campeón de Libertadores, de cosas. Particularmente hay objetivos todavía más grandes, esto va a doler por todo lo que significa para la gente. Particularmente me va a doler hasta un momento porque mis objetivos son otros. No entendí. Mis objetivos son otros. Voy mal porque no pude también ganar un clásico.